... Continuamos con Línea de Fuego por NET Televisión Conecta Contigo Hoy conversando con el Coordinador Político de Voluntad Popular en el municipio de Alberto Adriani, Oscar Quiñones Oscar Quiñones también es empresario Oscar, por cierto, no te había preguntado sobre estos momentos tan difíciles y que fíjate, sin tener que hacer una comparación entre las diferencias que entre los partidos políticos existan con las posiciones que asume el sector empresarial que de pronto el sector empresarial emite sus consideraciones, sus opiniones y pide, bueno, queremos salir de este gobierno algunos, no digo que sean todos, porque hay algunos otros que dicen no, no, que se mantenga el gobierno porque yo conozco gente que defiende el proceso revolucionario y son empresarios algunos de ellos lo defienden por convicción y otros por conveniencia eso pasa, pero en el sector empresarial que también ocurre situaciones de esta naturaleza ¿cómo se evaluó estos momentos tan críticos que se vivieron recientemente en la ciudad y en las que tú fuiste objeto de vandalismo? por parte pues de algunos sectores que yo no tengo ningún tipo de elemento informativo que me pueda precisar quiénes son los responsables de esta situación ¿qué opinión te merece? además de que si puedes relatarnos cómo fue que ocurrieron los hechos en tu caso particular sobre la postura asumida por el sector empresarial ante estos actos vandálicos cuando de pronto también pudiera existir cierta suspicacia porque tú dices, bueno, pero si en una cuadra donde hay tantos establecimientos comerciales ¿por qué en dos oportunidades un solo establecimiento fue el afectado? ¿qué opinión te merece? no, o sea, dos no, son tres veces que han ido a mi negocio bueno, tres veces ok, van a mi negocio porque son mandados o sea, un mandado que están haciendo porque son gente que están pagas son gente que quedan del resto de lo que eran tupamaro y, o colectivo como lo llaman también son gente pagada, gente que anda, que le están dando dinero que andan con motos de las que roban en cada golpe de eso consiguen una gente en la calle, le quitan la moto y esa la siguen usando no hay autoridad que los controle ellos, no los pare porque ellos están auspiciados por el gobierno pues entonces, fueron a mi negocio mandados, de frente, llegaron y se pararon habiendo cinco mil negocios, fueron a mi negocio porque en mi negocio se han hecho reuniones de la mesa de la unidad han ido a gente del partido político también, gente del chavismo ha hecho reuniones de mi negocio pero ellos tienen esa forma de pensar y de ser no son tipos democráticos no creen en la democracia y, verdaderamente, me han causado problemas han ido de noche cuando yo he tenido gente dentro del negocio ha habido mucha alarma entre el público estoy pensando que me agarren un día afuera a mí me golpeen, o yo me desgolpeaba, o me golpeé con ellos o me manden para un hospital, o me manden para el cementerio ok, pero la idea es que de esa manera yo no puedo trabajar y yo creo que ahorita estoy haciendo más que estar en mi negocio ganando dinero yo liquidé mi personal, lamentablemente cerré mi negocio he sacado casi todo lo que se pueden robar si entran aunque ellos dicen que lo que quieren es quemar eso no sería el problema pero yo creo que ahorita estoy haciendo más lo que estoy haciendo aquí lo que estoy haciendo todo lo que yo te preguntaba era ¿qué piensas tú sobre la posición que asume el sector? porque de alguna manera tiene que haber o una solidaridad automática o sencillamente pues una indiferencia total sobre lo que le puede ocurrir a alguien que forma parte de determinada no, bueno, yo no yo no tengo interés de solidaridad conmigo eso no es el problema la posición que yo veo que tomaron no cuando solamente a mi negocio a otros centros comerciales a otros negocios también los robaron lo dejaron en la calle se llevaron hasta los materos de las matas ¿ok? ¿qué ha tomado los empresarios los comerciantes del vigía? es que estamos claros por lo menos el día lunes después de esos asaltos y robos que hicieron pues el comercio trancó en protesta dejaron de percibir real es tan claro que tenemos que ponernos todos de acuerdo para hacer que este gobierno no haga la constituyente y sacarlo del poder porque no no han cumplido ¿pero cómo lo van a lograr? ¿cómo lo van a lograr? ¿cómo van a lograr? protestando protestando Jaime protestando tomando la calle Jaime y no tienen 66 días en eso bueno pero faltan más días faltan más días y faltan más días ahorita estamos en otro plan vamos a la calle los que pueden sacar más bajen los que no yo prefiero que haya mucha gente más del lado de lo que estoy trabajando yo y muchos que del lado de lo que estamos ahorita en la protesta que se proteste sí pocos serían pocos pero habemos mucha gente en los barrios en las urbanizaciones en todo el vigía lo mismo que están haciendo en el PSU pero no engañando a la gente diciendo a la gente por qué lo que hablamos ahorita por qué la constituyente por qué no vamos qué va a pasar qué ha pasado en este país todos estos años que la gente abre que la gente nos pregunte y haciendo que gente que no es política sea una nos acompaña a la calle para que cuando seamos muchos y nos paremos en la calle y no dejemos funcionar este país hasta que este gobierno se decida a que esto tiene que ser en democracia no vamos a parar y si la situación es a la inversa si en vez de ir aumentando el número de personas en la calle va disminuyendo con el paso de los días y sobre todo con los resultados de la represión que se ha registrado con víctimas fatales jóvenes jóvenes talentos venezolanos en diversas áreas que ya perdieron la vida la perdieron no se van a poder recuperar y que la deben estar llorando son sus familiares porque el resto de los partidos políticos quizás pueden hacer el homenaje y el honor y decir son héroes de esta nueva causa por la libertad en Venezuela pero más allá de eso quien lo está viviendo y quien lo está sufriendo en carne propia es la mamá el papá el hermano la hermana el primo la prima el esposo la esposa el tío la tía el hijo la abuela qué sé yo son los que están sufriendo por lo que está ocurriendo si en vez de aumentar como tú lo estás planteando va disminuyendo qué va a pasar no va a disminuir está aumentando lo único que tú todo lo quieres ver por el vigía y no está disminuyendo más bien nosotros hemos concientizado gente de noche de tarde de mañana hablando con la gente no pero estamos hablando pero estamos hablando de la situación de calle no solamente de la reunión sí pero es que la calle o se convocó todo el mundo la plaza Alberto Adriani yo estuve en la plaza Alberto Adriani no físicamente estuve parado en mi vehículo y viendo bueno pero si habían convocado para que iba a haber también aquí una concentración y si acaso vi como cuatro o cinco personas por ahí lo vi de lejos usted también pero no vi más nadie no vi más nadie comparado con lo que fueron los primeros días de estas agendas que había planificado la mesa de la Unión Democrática entonces no me digas tú que ha aumentado cuando en la práctica de las concentraciones ha disminuido de manera muy considerada sí porque tú la quieres medir un plantón bueno pero entonces explícamelo tú te lo voy a explicar un plantón explícamelo pero no de manera etérea explícamelo de manera práctica yo por lo menos mientras tú dices que ahí habían 20 personas yo estuve en una asamblea hoy 42 personas estaban en una asamblea oyéndome hablando saben que yo no soy un político de toda la vida aquí ni que quiero ser política para ocupar cargo yo estoy en la política porque quiero ayudar a que esto termine a que vayamos a una democracia verdadera no a esto que nos está gobernando 42 personas habían en la asamblea las 42 personas yo les expliqué lo que hay que explicarle a la gente esto no se trata que yo quiero que ellos no vayan ahí a tirar piedras ni a romper carro eso no es la idea la idea es que tienen que ir a la calle que tienen que ayudarnos a que seamos muchos en la calle sin necesidad de romper de quemar porque la mayoría de la gente que sale en Caracas que sale mucha gente sale a marchar en paz y tú lo sabes empiezan a caminar para el sitio que tienen derecho a caminar porque la protesta no la inventamos los políticos la protesta está en la constitución la gente puede protestar porque así como el gobierno lleva a su gente y caminan todas las calles no trancan la calle no trancan el tráfico y no es malo no es un delito delito es porque lo hacemos nosotros porque el gobierno quiere hacer de este país lo que ellos digan no quieren respetar los derechos de nadie entonces nosotros tenemos derecho de protestar la gente que está en los barrios tiene derecho de caminar todo a bajar de los cerros y ir a donde el gas pero sigo insistiendo avanzan los días llega el 30 de julio debe ser domingo si no estoy equivocado nuestros amigos allá en el máster debe ser 30 día domingo llegan las elecciones ¿cómo van a lograr de que las elecciones no se lleven a cabo? con la gente en la calle ¿pero cómo? el día domingo ¿qué van a hacer? la gente en la calle bueno vamos a ver eso es lo que vamos a ver ese día espera le vamos a besar a la calle y te paga estás en la calle con tu cámara y te planta para que lo vea y te planta para que vea y con mi grabador entrevistando a un grabador que puede y usted ese día se planta en la calle y se pone del lado de la democracia y se planta con nosotros en la calle y tú verás que no va a haber elecciones no va a haber elecciones pero eso es una respuesta distinta a solamente decir la gente en la calle ya está diciendo no van a haber elecciones ¿y cómo va a haber elecciones con la gente en la calle? pero te pregunto ¿tú consideras que no van a haber elecciones? no va a haber elecciones no va a haber elecciones con la gente en la calle no puede haber elecciones ¿tú sabes lo que significa el pueblo en la calle? ¿no? no te lo imagino bueno pero dilo tú ¿verdad? el pueblo en la calle pero eso pero eso pero eso no tiene practicidad el pueblo en la calle ¿cómo no va a tener practicidad? el pueblo en la calle el pueblo en la calle puede estar al frente de su casa el pueblo en la calle puede estar en la avenida el pueblo en la calle puede estar aquí en la plaza el pueblo en la calle puede estar en la calle ¿y quién vota? el pueblo en la calle ¿cómo evita el que no se desarrolle? ¿quién vota? ¿cuatro? hermano pero es que ellos con los que ellos lleven a los centros de votación votan y designan a quienes van a ser los constituyentistas ¿cómo lo detienen? eso lo piensas tú con la gente en la calle o sea ¿qué quieres tú que te digas? que yo voy a salir armado y voy a echar tiros yo estoy diciendo que me digas eso porque yo no te estoy haciendo una especulación sobre el término solamente te estoy preguntando para que la gente pueda saber cómo va a ocurrir yo, 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 yo para que eso no se pueda y muchos venezolanos vamos a estar en la calle muchísimos venezolanos y si tú quieres votar pues tú tendrás que sacarnos de la calle porque cómo va a ser para votar si las calles vamos a estar nosotros en toda Venezuela vamos a estar en la calle aunque los registros han establecido de que no todo el territorio nacional la ha manifestado durante estos 66 días ¿cómo? que aunque los registros dicen que no todo el territorio nacional no todo el territorio nacional no han registrado la protesta que se ha registrado en estos más de 66 días sí porque la gente hay gente que hasta el último día que se lo va a comer coco es que van a van a van a reaccionar aquí la gente mira aquí la gente va a reaccionar aquí la gente sabe lo que viene aquí se va a perder la democracia se va a perder el derecho de propiedad aquí se va a poder perder el derecho a elegir tú no vas a poder elegir yo no voy a poder elegir tú no vas a poder para qué van a estudiar tus hijos los hijos que están estudiando si aquí el que se gradúe va a ser un empleado si es así porque hay algunos dirigentes nacionales y regionales que todavía están haciendo el trabajo político para ver si van a unas elecciones regionales como trabajo político o sea están visitando las comunidades y diciendo mire que en diciembre son las elecciones regionales eso está pasando no 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 con algunos precandidatos no 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 lo están haciendo de manera muy sutil no 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 de manera frontal no 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 nosotros todos andamos en la misma nosotros o sea pasa que tú sabes que es así no 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 chico no pero espérate un momentico ¿cómo que sé que no es así? porque tú sabes que hay algunos que lo que están prohibiendo es la candidatura yo soy un dirigente ahorita de la Música yo no me voy a estar sentado ahí ni estar aquí en tu programa ni batallar en la calle para que gente que es política que ha hecho política me lleve a que ellos están en otra cosa porque yo yo tengo yo tengo moral para decirlo para denunciarlo pero en el momento que ocurra tú lo denuncias yo lo denuncio no es que lo denuncio es que tú lo sabes que yo hago con nombre y apellido ¿entiendes? porque aquí estamos ahora yo te estoy hablando a ti yo diría no sea tan bárbaro porque tú lo has dicho más de una oportunidad que hay mucha gente que todavía está distorsionando sobre lo que es la lucha dentro del proceso de la unidad pero no es la unidad en general no es yo no hablé de la unidad te estoy hablando de algunos dirigentes te dije si no lo hiciste escuchar es problema estarán en otro hay algunos dirigentes que lo que están escuchando es eso estarán en otro país pero están están en otro mundo y eso es lo que hay bueno mira la gente y por eso la gente pierde credibilidad sobre esta gente la gente no la gente no está preocupada por eso no te creas eso la gente está más preocupada que lo que nosotros queremos por el país lo que pasa es que la gente el gobierno ha querido que la gente tenga miedo que crees tú que han hecho los guardias y los policías en la calle que han hecho contener una marcha amedrentar tirotear golpear tú sabes lo que es un hombre uniformado cinco hombres uniformados después que agarran a un muchacho de 17 años que ya corrió y lo agarraron y le meten una paliza entre patadas puños cascazos con los escudos más lo que le dicen de vulgaridades tú crees que eso es de un hombre tú crees que eso puede ser un señor llamado militar o policía eso es una desgracia para este país lo que esta gente crearon ahí dentro de unos cuerpos que todo el país quería pues tú sabes que vale un cuerpo querido en este país la guardia nacional la guardia nacional Chávez cuando se le ocurrió mal hecho o sea mal planificado tirar golpe de estado se fue con el ejército a Caracas montó a los muchachos engañados en Caracas y la guardia nacional la guardia nacional los rindió la guardia nacional niños ahora la guardia nacional esto la convirtieron en miles de tipos que no tienen ni lo que saben lo que es un uniforme militar no incluso uniformando personas que no son guardias nacionales porque eso también ha ocurrido Oscar el tiempo se nos agotó el día de hoy de todas maneras agradecido por tu presencia y creo que haya sido bastante provechoso para toda la presencia y no peleamos mucho no no bueno porque no abordamos algún otro tema porque si hubiéramos abordado algún otro tema pero el tema actual es este no hay que ser lo que yo para eso fue lo que yo vi para eso fue lo que yo vi Oscar gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por haber estado en nuestra sintonía nos despedimos este ha sido Línea de Fuego por NET Televisión conecta contigo será hasta una nueva oportunidad Línea de Fuego fue presentado a nombre de Alcaldía del municipio Alberto Adriano un gobierno de crecimiento y participación Restaurante y pizzería Minegrito consentido Concretera Occidente distribuidor autorizado de placas alimento Multiservicios y repuestos El Profe el mejor aliado de su vehículo Consejo Municipal de Alberto Adriani legislando en favor de las comunidades Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria ZAMAN Innotenca Innovación y Tendencia Compañía Anónima su mejor opción en espacios y ambientes Alcaldía del municipio COVID por ramos de lora dando muestra de gestión y de gobierno Panamericana de la Salud donde los resultados precisos es su principal objetivo Clínica Emergencias Médicas donde su salud es nuestro principal objetivo Pollos en brasa y chaguarmanse el gordito para poner a detectar su paladar Un saludo Sundar por qué Estela c costava ex